¿Será algo le pasaría algo? ¡Cajos! 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 A ver esto le pasaría algo ¡Cajos! Vamos a apostar 200 mil pesos el que demore más bajo el agua ¿La bola? Vale, el primero que salga pierde Papi que acá no lo he visto nadie No, no, yo no lo he visto Ve, 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 corre, corre ¡Cajos! 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 ¡Jajos! ¡Jajos! ¡Cajos! Oye, que Peño no había salido Ajá, por eso le estoy diciendo que se hace raro Oye, tú demoraste un poco, Beto ¡Cajos! ¡Peyo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Si quieres ganarte a ganar! ¡Jajos! ¡Estás cansado! ¡Te vas a dar algo! ¡Cajos! ¡Vamos allá manito! ¡Jajos! ¡Jajos! ¿Para qué quedamos? ¡Vamos para arriba! ¡Vamos con la vaca! ¡Vamos con la vaca! ¡Jajos! ¡Jajos! ¿Ese Beto está jodido? Yo hago en el oído. ¿Qué reto es acá? Vamos a ver. Te tengo un reto. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver si Beto es de la vieja guardia en el ejército. Así como él dice. Vamos a ver que él aprendió en el ejército. ¿Qué quiere? Vamos a apostar 200 mil pesos. El que demore más bajo el agua. ¿La bola? Vale. El primero que salga, pierde. ¿Cuál Beto va a estar el testigo ahí? Ah, ronquito y yo. Cuando estaba nuevo, que tenía los pulmones buenos, de los nueve ocho minutos. ¿Ocho? ¿Qué? Bueno, vamos a ver para ver. Tú crees que YouTube hace trampa. A la cuenta de tres, 200 mil pesos. Ojo. A la cuenta de tres. Vale, yo le digo. Uno. Dos. Y tres. No ha salido, no ha salido. No ha salido Beto, no ha salido. 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 ¿Estamos sabios? No, 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 no. ¡Ah! ¡Hale trampa, hale trampa! ¡Me voy a ganar un 100% más rápido de una trampa! ¡No creo! ¡Pobre cosita fea! ¡Hale trampa, hale trampa, hale trampa! ¡Hale trampa! Oye, tú demoraste un poco Beto y él no ha salido. ¡Hale trampa! 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 Vamos, para allá. Me apetece, ¿cá no le ha visto nadie? No, no, yo no lo he visto. Ven, 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 corre, corre. ¡Me está grave! Métete para allá atrás, para allá atrás. Venga, hijo. ¡Óralo! ¡Dale, manito! ¡Óralo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, haciendo trapas, se salió tres veces. Sí, salió tres veces. Y yo de aquí al lado. ¡Me debe 200!